Mañana queremos iniciar informándonos y es que se intensifican los trabajos de prevención invernal en varios cantones de Guayas a través de la fumigación extra e intradomiciliaria. El gobernador Luis Chonillo resaltó la importancia de contener un posible brote de otras enfermedades invernales para evitar el colapso del sistema de salud pública cuya disponibilidad, como sabemos, está al límite por la pandemia. Vamos a ver el detalle. Frente a un nuevo brote del COVID, el gobierno se mueve en los cantones de Guayas para evitar la propagación de otras enfermedades epidemiológicas. Se trabaja no solamente con el Ministerio de Salud Pública, sino también con los distintos gobiernos autónomos descentralizados en toda la provincia del Guayas, con el plan de abatización, fumigación y también una campaña de concientización justamente también con los ciudadanos, con los guayacenses, para que todo aquello reservorio que tengan de agua lo cubran. En las últimas semanas, decenas de brigadas estuvieron en Isidro Ayora y Durán. Bueno, gracias a Dios que haya venido para que nos visite y nos siga visitando, porque se preocupa con la salud de nosotros. En este tiempo ya vienen las pandemias, viene como el paludismo, el dengue y en verdad sí hay mosquitos. Según el gobernador, a más de contener un pico de dengue, zika o chikungunya, lo de fondo. Realmente tampoco es saturar el sistema de salud pública, porque aquí hay una amenaza, por decirlo así, es evitar la propagación del COVID. Pues el sistema de salud pública ha empezado a doblar contingencias de cara a las elecciones y carnaval, informó Jorge Escobar. Muy bien, felicitaciones. Ahí está para el gobernador esos trabajos que se deben hacer regularmente, sobre todo en la temporada invernal, porque ya vienen las enfermedades tropicales también, como el dengue, el paludismo, dengue uro, dengue clásico, la emborraja del dengue, dengue toma manhata, los tomates asesinos y todo ahí, frente a roca y demás. Y nosotros también tenemos que ser o ayudar en esto, no dejar estas llantas en el patio, estos maceteros, estos lugares donde se... Reservorios de agua. Reservorios de agua donde ahí precisamente nace el Aedes aegypti. ¡Ah, caramba! El mosquito, la larva y luego obviamente se propagaría otra enfermedad y eso es lo que menos queremos. Ya están colapsados prácticamente todos los nosocomios y nosotros somos los llamados precisamente a cuidarnos, ¿no? ¿Y sabes algo que decía, por ejemplo, el pro nuestro director? Es que eso nos enseña... Ahí justamente está la llanta, nos enseñan en la escuela, ¿no? ¿Cuál es la llanta? No, esa no, la llanta del vehículo. Nos enseñan a que tenemos que tener mucho cuidado, el agua en posada, las llantas, por favor no tener ahí esa agua. Cuando uno era niño le iban diciendo eso. Niño nos vienen diciendo eso para justamente evitar este tipo de... ¿Qué pasó? ¿Otro mosquito? Poquito, ahí está. Bueno, que no se la he dejado el jeep. Bueno, en todo caso también es importante, es importantísimo que se puedan realizar mingas comunitarias, ¿no? Eso. Para poder ayudar también porque puede existir esta iniciativa por parte de la gobernación también acá para realizar y evitar el dengue y todo este tipo de propagaciones a propósito del periodo invernal. Pero también depende de nosotros y esto es importante, que en conjunto nosotros podamos poner un granito de arena y ayudar para que esto no... Efectivamente, que las autoridades hagan lo suyo, pero nosotros también, el gobernador pues está realizando con todo su equipo brigadas de fumigación, así también el municipio de Guayaquil y también están repartiendo toldos. Así que mientras las autoridades hacen lo correspondiente en esta época invernal, nosotros también desde casa tomemos precauciones para estar sanos y no colapsar el sistema de salud. Y a propósito ya para que vas con la otra de la miga, ¿no? Que hace limpieza, porque también vienen los grillos y las grillas y eso sí que apesta, ¿no? Es un grillaje bueno y hay que va, limpe, limpe, barres y que puedas hacerlo. Ya sabía, ya sabía qué ibas a decir. Agua con detergente se les echa para precisamente...